Porque soy Scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas, como tú no podrías imaginar, tendrías que estar en mi lugar. Porque soy Scout y a mucha honra, he aprendido tantas cosas, como tú no podrías imaginar jamás. Hola, bienvenidos a Canal de Escauterías. Hoy estamos en lo que es el Parque Nacional del Chico Hidalgo. No se ha alcanzado bien. Estamos aquí en lo que es el centro de visitantes. Y nos estaban platicando que hay un lugar que se llama Peña del Cuervo, que es un mirador donde hay un foco tonal. De los cuales hay muy pocos en el mundo. Y es el que queremos ir a visitar. Entonces, vamos para allá. Y parece ser que también por allá hay un lugar cerquita como para quedarse a pasar la noche y acampar. Entonces, si todo sale bien, pues por allá estaremos pasando esta noche y acampando. Entonces, nos vamos allá a explorar un poco esto del Parque Nacional del Chico Hidalgo. ¡Suscríbete! 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 La Vida No, 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 no. bueno pues ya llegamos a la entrada de la peña del cuervo y aquí está la casetita de vigilancia para allá ver el caminito vamos para allá pues estamos aquí acostados en el mirador en el punto tonal de la peña punto tonal se llama ¿no? o algo así estamos en el punto tonal de la peña del cuervo si se escucha bien loco no sé si se alcance a escuchar el video a ver habla hola hola bueno 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 pues ya estamos aquí hasta arriba de lo que es el mirador de la peña del cuervo aquí en la parte más alta está una rosa de los vientos que es un punto tonal lo que quiere decir que todo lo que hable uno aquí o el sonido que emita se refleja de todos lados se amplifica entonces es una experiencia muy padre de hecho ahorita nosotros hablamos parados en el centro y si se oye pero no mucho pero si se acuesta uno el efecto se multiplica entonces si sería aconsejable que vinieran y pusieran su cabecita ahí en el centro de la rosa de los vientos para que sintieran el efecto del foco tonal a ver esa es la rosa de los vientos y aquí ya estoy en el mirador en lo que es la peña del cuervo aquí hay una vista increíble de lo que es el parque nacional del Chico Hidalgo las montañas por allá atrás muy muy padre muy bonito además creo que nos tocó un muy buen día muy buen clima no hacen frío está despejado el cielo y ahí es el punto tonal entonces hasta donde sea hay muy pocos en el mundo y aquí hay uno de ellos si te paras al centro si se escucha mamá toma una foto aquí a ver voy a pararme al centro a ver si escuchan el... sí bueno yo sí alcanzo a escuchar el efecto no sé si la cámara lo capte pero se amplifica todo lo que dice uno reverberan lo que dice uno entonces este bueno como les digo son pocos lugares en el mundo que tienen esto vale la pena venir a a disfrutarlo aquí en nuestro México este ahorita ya les mostraremos un poco más de lo que es el parque y vamos a buscar donde pasar la noche y es por ahí un tantito por ahí para allá yo estoy recifitando recifitando uy mamá con el lo más alto de la ciudad bueno pues dentro de lo que es el parque nacional del chico encontramos este campamento también pues nos gustó y es donde vamos a a pasar la noche ya tenemos estacionada ahí la guanábana cerquita de los baños a lo mejor caminamos para allá donde se ven aquellas peñitas ya les mostraremos un poquito más ahorita pues los niños están allá en los jueguitos este campamento nos costó 45 pesos por persona la entrada nomás pagamos los adultos y 150 pesos por el derecho de acampar 150 una una sola cuota por por el acampado entonces este no vamos a cambiar nos vamos a quedar en la guanábana porque parece que va a bajar la temperatura se ve muy oscuro el cielo pero pues dicen que para acá no ha llovido entonces esperemos que no llueva nada más te haga frío y bueno vamos a ver qué tal nos va por acá bueno nos mudamos de de palapita aquí más cerquita ya así pudimos acercarnos aquí a a las rocotas estas están muy padres es lo que vamos a tener de de nuestro patio trasero esta vez está la guanábana porque nos vamos a quedar y estamos cocinando sopita de champiñones que porque les gustaba les gusta te gusta la sopita de champiñones bueno pues Lila y Leo encontraron un corazón que está aquí cerquita de las peñas y una vez que nos acercamos pues descubrimos que es un puente y una entrada a una vereda que sube vamos a ver qué qué hay allá arriba subimos por el camino del corazón por aquí y de aquí se alcanza a ver allá abajo la guanábana y la palopita donde nos estamos quedando la carretera por allá es por donde entramos y la entrada al parque se alcanzan a ver todas las palapitas más palapitas por acá están los niños vamos a seguir paseando a ver qué más vemos bueno pues ya subimos de aquel lado llegamos por acá y por aquí hay otro senderito que va hasta acá y ya llegamos a la carretera y esta carretera nos lleva para allá donde está la guanábana está muy padre el senderito entonces si vienen por acá pues vale la pena subir se ve desde allá arriba muy padre el panorama y así amanecemos en el parque nacional del chico hidalgo estamos aquí a los pies de unas peñitas en nuestra palapita que nos gustó para estacionarnos ya desayunamos ya estamos levantando hicimos las camas y ya para salir a la próxima aventura hizo frío en la noche Nina mucho o poquito muchísimo bueno entonces para que tomen sus precauciones y se traigan sus cobijitas y sus slipings dile adiós adiós suscríbete suscríbete porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar tendrías que estar en mi lugar porque soy scout y a mucha honra he aprendido tantas cosas como tú no podrías imaginar jamás